Hola amigas y amigos, bienvenidos en nuestro nuevo video de Diario de Praga. Vamos a enseñarles cómo pueden viajar o ir del aeropuerto al centro de Praga. ¡Vamos! Una de las ventajas que tenemos aquí en Praga es que podemos ocupar el transporte público para ir al centro. Les muestro cómo. Aquí tenemos la caja mágica que les da el ticket para la tranvía o para el autobús. Pueden escoger el diferente idioma. Siento no está en español, pero aquí es para comprar el boleto. Y compran el de 90 minutos que costa 32 coronas. Obvio, si llegaron ahora, no tienen las monedillas checas porque manejamos coronas, pueden comprarlo con tarjeta. Aquí tienen para comprarlo. Y ya hicieron la compra con la tarjeta. O la pueden meter por aquí dentro y dar su firma. Y esperamos cuando nos sale. Ya tenemos el ticket para la tranvía. Los vamos a marcar hasta en el autobús. Ten mucho cuidado con el cambio. Obvio, tenemos coronas no euros. Entonces, necesitas cambiar el dinero. Pero no lo hagas en el aeropuerto. Mejor consérvate hasta la ciudad porque los cambios aquí te van a... Vas a pagar mucha comisión por esto. Entonces, no lo hagas. Mejor puedes sacar dinero directamente de tu tarjeta o pagar con la tarjeta y esperar para el cambio hasta el centro. Prepárate para el clima porque está nevando. Bueno, si quieres moverte al centro, puedes también ocupar el taxi. Pero no lo recomiendo porque los precios son bastante altos. Los taxistas te van a cobrar alrededor de 30 hasta 50 euros. Si lo quieres probar, deberías poner de acuerdo en el precio antes de subir. Si quieres, mejor opción es ocupar un Uber o Void que necesitas una aplicación. El Uber o Void te costaría alrededor de 15 o 20 euros. Entonces, para mí, mejor es el transporte público. No olvides validar tu ticket. Lo validas ahí arriba con esa parte donde te indica la flechita. Lo metes a estas maquinitas que también están dentro del autobús. Y con esto ya tienes ticket validado y funciona por minutos o horas. Aquí pueden tomar el autobús 119 que les va a llevar a la línea de Metro Verde. Y de ahí continúan justamente al centro de Praga. No olvides validar el ticket porque aquí en Praga hay muchos inspectores que te pueden dar multa hasta 40 euros. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el metro de Praga, en la estación de Nadraj Velislavín. Si van a la derecha, van a venir al centro por donde quieran. Estamos en la plaza de San Menceslao, el centro de Praga. Ahora les voy a indicar los lugares que necesitan saber. Justo al lado de la oficina del correo tenemos el cambio que está atrás de mí. Pueden ver que se hace hasta fila para entrar. Es un lugar seguro donde pueden cambiar y no les van a cobrar las comisiones. Estamos en una placita justo al lado de la plaza vieja y les voy a mostrar un lugar donde vamos a cambiar dinero. Eso es otra casa de cambio en la plaza de Franz Kafka. Ahí se pueden cambiar y el lugar, la dirección la encuentran en la descripción abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!